Muy bien, vamos a hacer una configuración así, de una red así, con 27200, seleccionamos el PVC que tenemos, que es este, el 1214, y este modelo con versión de firmware 3, nos vamos al catálogo de hardware, y buscamos módulos de comunicación, as interface, y ahí ese es el que queremos, el CM1243, entonces es un módulo de maestro ASI, simplemente doble clic y se nos coloca en el primer zócalo, si no lo podríamos haber arrastrado, el 1214 admite hasta 3 módulos de comunicación, y ahí ya tendríamos nuestro módulo configurado, en la parte de hardware, como tengo el PLC conectado a la red, lo que vamos a hacer es hacerle una asignación de IP, al principio, la que tiene asignada, que es 10167, y ya que estamos en el PLC, pues le podemos hacer las marcas de sistema y de ciclo, por ejemplo, en la red ASI hay tres cosas que deben coincidir, por un lado, el direccionamiento que hay en el maestro, es decir, el maestro tiene que saber los esclavos que hay en la red y qué direcciones tienen, ese dato que está en el maestro debe coincidir con lo que yo haga en el proyecto y le cargue en el PLC, y debe coincidir, además, con la configuración y con las direcciones que tengan los esclavos en la red, las tres cosas deben coincidir, en principio, se podría configurar, ahora podríamos agregar a los esclavos y hacer la configuración, o aprovechando que ya lo tengo ahí conectado y configurado, lo que podemos hacer es conectarnos al esclavo y que él me diga qué es lo que hay en la red, y eventualmente podemos hacer un cambio de dirección, selecciono el módulo, y me conecto al mismo, y puedo ir al panel de mando, en el panel de mando, tenemos, ahora mismo no tenemos ninguna posibilidad de hacer ningún cambio porque el PLC se encuentra en modo RUN, si lo paso a STOP, entonces tengo dos botones de modo de configuración y modo protegido, modo de configuración es si voy a hacer algún cambio en la configuración de los dispositivos, ahí me dicen las direcciones que tienen los esclavos en principio, me está diciendo que hay dos esclavos, uno con dirección 1 y otro con dirección 11, lo que no sé es qué esclavo es cada uno. Vamos a cambiársela, por ejemplo, vamos a cambiar un esclavo y le vamos a decir que va, el que tenía dirección 1 va a pasar a tener la dirección 6. Ya está hecha en principio el direccionamiento. Ese ya, ahora ya tengo en la red dos esclavos, uno con la dirección 6, el otro con la dirección 11. Entonces cambiaríamos en principio al modo protegido, ahora me va a estar dando un error simplemente porque no están configuradas en principio, las direcciones no figuran dentro del proyecto, no están las direcciones de los esclavos. Voy a deshacer la conexión online y vamos a irnos a la parte de dispositivos y redes y vamos a añadir nuestros esclavos ASI. Dispositivos de campo, ASI interface y es más práctico buscarlos por su referencia. Vale, le damos a buscar. Tarda bastante en encontrarlos. Ahora si me conecto al PLC veremos que está en error. ¿Por qué? Porque he hecho un cambio de direccionamiento. O sea, he cambiado las direcciones de las direcciones de los esclavos. Y ya no coincide la dirección que tengo almacenados en la maestra con las direcciones que tengo en el PLC. Muy bien. Ya me lo he encontrado. En principio creo que es este. Correcto. Doble clic y se lo añado. Es un módulo de cuatro entradas y cuatro salidas. Y después tenemos este otro que es un módulo de dos entradas y dos salidas. Ahí lo tenemos. Comprobemos que es exactamente el mismo. Correcto. Dos entradas digitales y dos salidas digitales. Bien. Para direccionar estos dispositivos simplemente los selecciono y entonces en principio S le voy a dar la dirección 6 y a este le voy a dar la dirección 11, por ejemplo, que son en principio las que están ahí configuradas. Ya sé que esta es la 6 y esta es la 11. Si no, si me equivocara, pues lo normal sería ir con una programadora de direcciones y cambiárselas para que coincidan. Bien. Y... Bien. Se lo hacemos así o bien desde aquí simplemente le digo que está conectado. Y ahora se me ha desactivado simplemente porque los he direccionado desde aquí. Al darles dirección no he dejado que la maestra los direccione, sino que como le he dado las direcciones esto ya no es de aplicación. Entonces directamente se ha desmarcado y él ya va a coger esas direcciones. Es decir, S con la dirección hemos dicho, ¿cuál hemos dicho? La 6 y este con la dirección... Bueno, a este le podríamos cambiar el nombre, por ejemplo. Y le vamos a llamar así esclavo 6 y al otro vamos a llamar así esclavo 11. Vale, pero ¿cuáles son las direcciones de entradas y salidas que tienen estos esclavos? Ahora les acabo de dar la dirección que tienen la red ASI, pero no les he dicho dónde están sus entradas y salidas. Entonces, del esclavo 6 tengo cableada la primera entrada y del esclavo 11 también tengo cableada la primera entrada. Entonces, por ejemplo, seleccionaría las direcciones de entradas y salidas por defecto. Cuando él selecciona la primera que tenga libre, pues yo le voy a decir que quiero, en vez de la 3, pues que quiero que se sea la 11 en las entradas y la, el byte 11 en las entradas y el byte 11 en las salidas. Y en el esclavo 6, por simple comodidad, pues para no andar pensando, pues si le digo que tenga las direcciones en vez del byte 2, que sea el byte 6, de entradas y el byte 6 de salidas. Muy bien. Ya lo utiliza como una entrada de salida normal. Ya son... Pero es como si fuera una entrada... Exactamente. Lo único que el esclavo de dirección 6 tiene la peculiaridad que tiene los dos primeros bits de entrada y los bits 3 y 4 de salida. Y 2 y 3 de salida. ¿Puedo cambiar? No, no. Digo... O sea, lo que figura aquí es el IN1, IN2, que son los dos primeros bits de entradas, y OUT3 y OUT4. Pero no tengo un OUT1. Yo eso supongo que le puedo dar la dirección que quiera. Es decir, podría hacerle... No, no puedo. Es decir, ¿veis? El 11 me deja el 2 y el 3. Es así. Punto. Y este, el 11, el 0 y el 1. En variable 2 se ve la lista. Vale, sí, correcto. Ahí mismo, en la pestaña. Vale, sí. Ahí en principio, ¿ves las direcciones? También lo podrías ver en... Ahí en principio tienes la lista de las direcciones que está utilizando cada uno de los esclavos. Pues ahora, en principio, voy a conectarme. Vamos a ver que... Tengo el PLC en error, lógicamente, porque lo primero que hice fue cambiarle la dirección a este esclavo. No, a este esclavo, fue lo primero que hice. Entonces, bueno, tampoco he hecho ningún programa ni nada, pero... La periferia, en principio, está correcta. Voy a hacerle una carga. He hecho la carga y entonces, ahora en principio, ya lo tengo todo en verde. Es decir, antes estaba en error, lógicamente, porque no le había cargado ni el... ni el software ni el software al PLC. Entonces, en principio, ahora está todo correctamente en verde, está todo identificado, está todo... Y ahora simplemente vamos a hacer un programa... Pues en el que... Pues... Con la entrada... Por ejemplo... Con la primera entrada del... Del esclavo... 11... Es decir, con la I 11.0... Pues vamos a activar... Pues... La Q... 11.1... Perdón... 11.1... Y además vamos a hacer... Y además vamos a hacer... De las 4 de lo que tiene dirección 6... Por ejemplo, vamos a hacer... Un B-set... No... Este se hacía de otro modo... Vamos a activar el... La Q... 6.0... Y vamos a poner... A-set todos los bits, por ejemplo... Los 4 bits a partir del 6.0... Y... Eso lo vamos a resetear... Por ejemplo, con una entrada del PLC... Con la I 0.0... Con la I 0.0... Vamos a resetearlo... La Q 6.0... Reset BF... Los 4 bits... Muy bien... Pues ya está... Bueno... Error que acabo de cometer... Todos estáis suspensos... Porque no os habéis dado cuenta... ¿Qué hemos dicho de las salidas? No, no... Pero ya llegas tarde... Ahora ya... Lo has pensado... Pero ya tarde... Lo he visto que digo... No, tío... Como irá por encima de la... El 2.0... Q11.0... ¿Cuál hemos dicho? El C0 y el 1... No lo usa... Ocupa el 4, por ejemplo... El 2 y el 3... El 2 y el 3... Bien... Os he intentado pillar... Y veo que esta vez... He estado atentos... Venga... Se lo cargamos... Y vamos a probarlo... Entonces... Con... Esa entrada... Ahí está... Se me han activado... Las... Las salidas... También si lo mantengo... Veo que se me activa... Esa salida... Y... Lo reseteamos... Con esa entrada... Si quisiéramos... ¿Cuál es la entrada? ¿La... ¿O qué? Es... Monitorizamos... Si eso... Con eso... Lo mantenemos a set... Y después... Con la entrada 0.0... Lo podemos resetear... Si por ejemplo... Cambiásemos una dirección... O sea... Cosas... Errores... Comunes... Que nos pueden pasar... Por ejemplo... A ver... Aquí... Todos nuestros problemas... Están en que no tenemos... Una programadora... Entonces... Ahí ya no podemos... Tenemos que direccionar... Sí o sí... A través del... Del CM1243... No tenemos otra forma... Entonces... Si desde este... Desde el panel de mando... Establecemos la... La comunicación... Si tuviese que cambiar... Una dirección... Ahí tengo los dos esclavos... Del 6... Al... Por ejemplo... Le vamos a poner la dirección 5... Ya le he cambiado la dirección... Ahora mismo... ¿Qué sucede? Todo se me pone en error... ¿Por qué? Porque... Ahí... Yo lo tengo cambiado... Pero lo tendría que cambiar en el proyecto... Es decir... Eso lo tengo en error... Tendría que deshacer la conexión online... Vemos... Que tengo en error... El esclavo... Que acabo de... De direccionar... ¿Por qué? Porque le he cambiado la dirección... Pero ya no encuentra su maestro... Tengo en error la CPU... Y tengo en error... El... El módulo de comunicaciones... A este esclavo... Le cambiamos la dirección... Le cambiamos la dirección... Y... Ya no eres el 6... Eres el 5... No... Perdón... Eso no es lo que tengo que cambiar... Ahí le he cambiado las direcciones... Eso da exactamente igual... Lo que tengo que cambiarle... Es la dirección... De esclavo... Así... Ya no eres la 6... Eres la 5... Me vuelvo... Aquí... Le cargo la nueva configuración... Cargar... Finalizar... Y... Si me conecto... Veo que lo tengo ya... Todo otra vez en verde... Veo que lo tengo ya... Todo otra vez en verde... Igualmente... Si yo en mi proyecto... He seleccionado otra dirección... Por ejemplo... Digamos que el así esclavo 6... Vuelvo otra vez... Con él... Y le voy a poner la dirección 6... Yo he hecho este proyecto... He hecho el proyecto... Y yo he dicho... Bueno... Ese esclavo... Ese esclavo va a tener la dirección 6... ¿Vale? Me vuelvo aquí... Y yo cargo este proyecto... Sin más... Sin haber direccionado los esclavos con la dirección correcta... Hago la carga... Y me quedo en error... ¿Por qué? Porque... Lo que yo le he dicho en el proyecto... No coincide con las direcciones de los esclavos físicos... ¿Qué tendría que hacer... Ahora mismo... En cuanto termine de cargar... O irme con una programadora así... Y direccionar cada uno... La dirección que yo he ajustado en el proyecto... Si todo el problema... Bueno... Pero también se lo tengo que decir a la maestra... Porque la maestra también tiene que saber la dirección que tienen los esclavos... En este caso estoy utilizando a la maestra para hacer el direccionamiento... Muy bien... Si yo establezco... Me voy a online... Veo... Que tengo en error... Veo que ese esclavo está en error... Este está correcto... Porque tiene su dirección correcta... Ese está en error... Y tengo la maestra... También la voy a tener en error... Módulos locales... Y... El maestro... Veo ahí que me falla ese esclavo... ¿Qué tengo que hacer entonces? O bien... Corrijo el direccionamiento... Pero aparte de corregir el direccionamiento... En la maestra... Debe coincidir su tabla de direcciones... Con lo que hay conectado fuera... Entonces... En online... Online y diagnóstico... En este caso... Lo estoy usando para... Redireccionar... Entonces... Desde el panel de mando... Lo puedo pasar a stop... Si lo quiero... Cambiar a modo configuración... Y... Quien dice... Dirección 5... Le vamos a decir que tiene la dirección 6... Realizamos el direccionamiento... Y... Y... Lo tenemos correcto... Ya lo pasamos a modo protegido... Y run... Y ya lo tengo todo en verde... Porque ya... Coincide... Lo que tengo en proyecto... Con las direcciones que tengo... En... Seleccionadas a la maestra... Con las direcciones que tengo... En los esclavos... ¿Qué es lo que estamos haciendo? Usar el panel de mando... De aquí... Para direccionar a los esclavos... En vez de utilizar una programadora así... Que no tenemos... ¿Y entonces cuando no sabemos qué dirección tiene? Es que somos muy pobres... No... ¿Tienes conectado ahora mismo? ¿Tienes el sistema y no sabes qué direcciones tiene? Eso es lo que hemos hecho al principio... Yo me he conectado a la maestra... Y he visto en la red lo que hay... Lo que yo no sé es cuál es el 6... Y cuál es el 11... Y claro... Es un circo... Si en vez de tener dos esclavos... Tengo 25 esclavos... Entonces... Te compras... La programadora así... Y haces la programación como Dios manda... Porque te lo vas a ahorrar en... En tiempo y en follón... Pero si no... En plan... Sin necesidad de programadora... Se puede hacer desde aquí... Sin mayor problema... Y si no... Cada vez que metes un esclavo... Automáticamente te lo va numerando... ¿Tendrías que hacer esa operación... De uno en uno? De uno en uno... De uno dirección... De otro dirección... Y ya está... O sea... Tampoco es que sea... Todo es cuestión de... De... ¿A cuánto cobres la hora? No es muy cara una programadora así... Estamos hablando... Pues doscientos... Doscientos y pico euros... O sea... Pero claro... Es algo... Que a lo mejor... Aquí usaríamos... Un día... Al año... Entonces pues... Pues no... No la tenemos... Que a lo mejor... Que a lo mejor... Que a lo mejor... Que a lo mejor...